Dime que esto no está sucediendo Que es solo un sueño, que nada es real Que al despertarme todo cambiará Y que nada es verdad Y que mientes cuando dices que no hay marcha atrás Y que tú me quieres dar otra oportunidad Y que todavía me quieres Y que todavía me extrañas Siento que me necesitas Ven y dime que te hago falta Y es que este amor es para siempre Y no se borrará con nada Solo dar una oportunidad De salvarlo y llevarlo hasta el final Quiero que te olvides ya de eso Tuve culpa, me arrepiento Si me quieres perdonar Tu perdón quiero impular Ven y dame una señal Y recuperemos este amor que se perdió No permitas que un adiós Hoy te impida regresar Y que todavía me quieres Y que todavía me extrañas Siento que me necesitas Ven y dime que te hago falta Y es que este amor es para siempre Y no se borrará con nada Dame solo una oportunidad Para salvarlo y llevarlo hasta el final No, 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 no De ti, oh, mi mamá Y que todavía me quieres Y que todavía me extrañas Siento que me necesitas Y siento que te hago falta Y que todavía me quieres Y que todavía me extrañas Ay, yo sé que tú vendrás A mi lado, mi amor Y que todavía me quieres Y que todavía me extrañas Yo te di mi querer Y te di mi corazón Oye Y me negaste tu amor Vamos Y me pagaste con traición ¿Sabes? De ti, oh, mi mamá No se te olvide Y que todavía me quieres Y que todavía me extrañas Siento que me necesitas Ven y dime que te hago falta Y es que este amor Es para siempre Y no se borrará con nada Solo dar una oportunidad De salvarlo Y llevarlo hasta el final Y llevarlo hasta el final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!